Bien, en este momento vamos, y de Kelgy, a ver el listado de peticiones que tenemos para esta noche. Claro que sí. Aquí decimos que rapidamente nos estuvo llamando Gina Santana, Julio César Pérez, Juana Ilsa, desde Boston, mucha gente desde Boston. Dicen por la familia, Elena Smith de igual manera, Blanca Piñero y muchos más. Aquí está la lista, Pastor, para que puedan hacerlo entre los dos, porque en la unión realmente está la fuerza. Y esta no es la excepción. Todas las personas que nos tuvieron llamar. El Pastor porque pueda dirigirnos en oración. En este momento donde estás, levanta tu mano derecha. Aquí estamos como sacerdote del Señor, declarando que cada petición que tienes delante de Dios es el cumplimiento de ella. Oye, este momento es el tiempo que Dios ha hecho para ti. Declaro que te levantas, declaro que ves el cumplimiento de tu milagro en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy declaro tiempo de buenas noticias para ti. Hoy declaro que el favor de Dios se mueve y los cielos se abren en el nombre poderoso de Jesús. Así que levantante el listado, declaro que Dios levanta tu fe y el milagro desciende sobre tu vida. Gracias por creer, porque Dios está contigo. Dios te bendiga. Amén, amén. Gracias a todos los que participaron con nosotros. Estamos ya en la parte final, por supuesto, con Rafi Romero. Ralf Romero, échate para acá rapidito. Pero tenemos que decir que todas las luces y, por supuesto, nuestro equipo de sonido siempre es a cargo de Daniel Taveras Blaze Music. Todo en instrumentos musicales. Si necesitas un concierto o necesitas algo parecido a lo que tenemos aquí en el estudio para un gran evento en cualquier iglesia, ahí está Blaze Music de Daniel Taveras. Todo en instrumentos musicales. Espero que, Rafi, tú también puedas utilizarlo. Háblame rapidito, entonces, ¿dónde podemos conseguir tu música? Si tienes algún disco. Sí, ya tengo una producción que se titula Otro Nivel de Gloria. Pueden escuchar mi música en YouTube, Facebook, MySpace y comunicarse conmigo a través de los teléfonos 809-705-3527. Ahí están en la pantalla. ¿Cómo se llama el disco que viene ahora? Sí, ahora vamos a cantar una canción que se titula Mira Hacia Adelante. Señores, miren hacia adelante. Gracias por estar con nosotros una vez más. Hasta mañana. Yo sé bien que en medio del camino hay barreras que se me presentarán. Pero no será tan fácil su jugada porque yo estaré pendiente a su llegada. Muy dentro de mí oigo una voz que dice Síguese adelante que yo estoy contigo y te he dado nuevas armas para que puedas pelear. Síguese al frente y miras siempre hacia adelante porque si miras atrás como una estatua quedará. Mi Dios te ha provisto de armaduras poderosas, en fuerza a ti sé valiente y la batalla ganarás. Síguese al frente y miras siempre hacia adelante porque si miras atrás como una estatua quedará. Mi Dios te ha provisto de armaduras poderosas, en fuerza a ti sé valiente y la batalla ganarás. Si a tu vida un día llega la tristeza y en ti sientes una gran desilusión. El Señor Jesús te da la fortaleza y aseguro que te sentirás mejor. Llenará el vacío que hay en tu vida, llenará tu alma de gozo y alegrías. Solo tienes que creer en su palabra y confiar en lo que Él te ha prometido. Él ha dicho que a su lado la victoria tú tendrás. Sigue hacia el frente y mira siempre hacia adelante porque si miras atrás como una estatua quedarás. Mi Dios te ha provisto de armaduras poderosas, en fuerza a ti sé valiente y la batalla ganarás. El Señor Jesús te ha provisto de armaduras poderosas, en fuerza a ti sé valiente y la batalla ganarás. Así tú, en el nombre de Jesús, decláralo, eres más que vencedor. Hay un Cristo que pelea por ti, que dijo que sí. Canta conmigo. Sigue hacia el frente y mira siempre hacia adelante, hacia adelante. Y Dios te ha provisto de armaduras poderosas, en fuerza a ti sé valiente y la batalla ganarás. Canta conmigo. Sigue hacia el frente y mira siempre hacia adelante, hacia adelante. Y Dios te ha provisto de armaduras poderosas, en fuerza a ti sé valiente y la batalla ganarás. Tú eres más que vencedor, hay un Cristo que murió por ti en la cruz de Calvario que te dice, mío eres tú, yo peleo por ti, yo voy delante de ti. No importa lo que estés padeciendo, estamos clamando por ti en este lugar, aleluya. Estamos declarando sobre tu vida bendición. Dios te levanta, Dios te bendice. Dios te levanta, Dios te bendice.